Dios me las bendiga bienvenidas a un nuevo vídeo en este día les traigo una nueva receta de cómo preparar unos tacos al pastor una receta muy fácil de preparar también estaré preparando un arroz rojo y unos frijoles refritos y les mostraré los ingredientes que yo estaré utilizando para preparar esta receta espero me acompañen en este vídeo y les mostraré los ingredientes que estaré utilizando aquí tengo carne ya preparada al pastor pero también usted la puede preparar arroz blanco que aquí también tengo frijoles para freírlos tengo dos tomates la mitad de una cebolla dos ajos para hacer la salsa tengo una lata de tomate tengo chile de árbol aceite limón cebolla para agregarle a los tacos rábano picado cilantro y también tengo consome de pollo y estos son los ingredientes que yo estaré utilizando para hacer los tacos al pastor para que el arroz quede esponjoso necesitamos dorarlo aquí voy a agregar el arroz y vamos a dorarlo el tiempo que sea necesario para que el arroz nos quede un arroz perfecto y esponjoso aquí voy a agregar un poco de aceite al sartén aquí agregaré los chiles de árbol siempre cuidando que los chiles no se nos vayan a quemar porque si se nos queman la salsa queda un poco amarga me descuide un poco entonces los chiles se quemaron un poquito y la salsa queda un poco amarga pero agregué un poco más de tomate y la salsa se pudo arreglar vamos a sacar los chiles con el aceite que doramos los chiles aquí voy a agregar los tomates y la cebolla y el ajo y vamos a dejar por unos minutos para que los tomates se suavicen y la cebolla quede doradita como pueden ver aquí ya casi están listos los tomates la cebolla y el ajo ya casi se doraron muy bien aquí la carne ya se está cociendo soltó agua vamos a esperar unos minutos para que se consuma el agua y quede doradita la carne como pueden ver el arroz quedó bien doradito y en estos momentos voy a agregar la lata de tomate si usted no le gusta la lata de tomate también puede hacer su propia salsa de tomate licuada vamos a mezclar muy bien para que se integre la salsa con el arroz y en estos momentos voy a agregar consomé de pollo pero si usted no le gusta mucho el consomé también puede agregar sal que siempre va a quedar delicioso con la sal también vamos a agregar el agua que son cuatro tazas de agua porque son dos tazas de arroz y vamos a mezclar muy bien aquí en la licuadora agregué agua los chiles el tomate la cebolla y el ajo y agregué un poco de consomé de pollo como les comenté que la salsa había quedado un poco amarga lo que hice fue que agregué más tomate y la salsa quedó muy bien como pueden ver aquí ya estoy licuando la salsa ya el arroz ya está hirviendo en estos momentos voy a bajar el alumbre a medio para que el arroz se vaya cociendo a fuego lento como pueden ver la salsa ya está lista quedó muy riquísima como pueden ver aquí la carne ya se está dorando un poco agregue un poco de cilantro para que le dé mucho más sabor a la carne machaque un poco los frijoles aquí tengo mi sartén caliente voy a agregar unos trozos de cebolla voy a agregar unas tres cucharadas de manteca de puerco los frijoles con la manteca de puerco quedan muy delicioso pero si usted no le gusta la manteca puede agregar también aceite y vamos a esperar que se derrita la manteca de puerco para agregar los frijoles la manteca de puerco ya está derretida la cebolla está un poco dorada yo voy a dejar la cebolla y voy a agregar los frijoles y voy a mezclar muy bien para que se integre la manteca y agregué un poquito de consomé el arroz ya está listo como pueden ver quedó un arroz esponjoso no quedó como un arroz como masa sino que quedó muy esponjoso para que nos quede de esta manera necesitamos dorar el arroz muy bien por unos 40 minutos a fuego medio para que el arroz quede muy esponjoso como pueden ver ya están listos los frijoles refritos están muy deliciosos aquí ya estoy calentando las tortillas agregué poquito de aceite de oliva para que las tortillas se suavicen muy bien en estos momentos voy a preparar los tacos voy a agregar el cilantro la cebolla el el rámano y la salsa y voy a agregar también limón y el arroz rojo y los frijoles refritos quedaron riquísimo los tacos al pastor ya están listos una receta que usted le puede preparar a su familia las invito a que compartan este vídeo no olviden suscribirse a mi canal que me ayuda muchísimo que dios me las bendiga y siempre recordarles de que dios es bueno y grande su misericordia y que cada día busquemos de dios gracias por todo su apoyo gracias por ver mis vídeos gracias por los like que dios me las bendiga y nos vemos un próximo vídeo y y y y y y y